Hoy se celebra el Día Nacional contra el Abuso hacia los Adultos Mayores. En Costa Rica esa población ya llega a las 300 mil personas y se espera que de aquí al 2025 esa cifra se duplique. Sin embargo, los adultos mayores son presa fácil de abusos de todo tipo, físico, psicológico y hasta patrimonial. Lo peor de todo es que en la mayoría de los casos es su propia familia la que lo agrede. En este momento, por lo menos en nuestro caso, recibimos llamadas a menudo de personas que sufren de abuso patrimonial, de que parientes cercanos les arrebatan ya sean propiedades o los mismos ingresos muchas veces hasta de las pensiones mínimas del régimen no contributivo. Según cifras del hospital geriátrico reciben unas 15 denuncias al día por maltrato a adultos mayores. El director indicó esta mañana en la edición matutina de Terenoticias que las formas de agresión se han diversificado. Lo que prevalecía era la agresión física, pero deja huella. Entonces se fue sofisticando porque las denuncias iban en torno a eso, de que les daban empujones, que les apretaban duro los brazos, que les apagaban las colillas de cigarros en la piel, cosas de ese tipo, los amarraban. Se fue cambiando a psicológico, al amigrantamiento, a tratarlos mal, a disminuirlos, a estarlos descalificando constantemente. Los adultos mayores deben saber que hay una ley que los protege y pueden denunciar. Todas las personas adultas mayores tienen derechos, son ciudadanos y que hay que hacer respetar esos derechos, empezando porque las mismas personas adultas mayores los reconozcan y los ejercen y los reclamen. Cualquier denuncia puede tramitarse por medio de la línea 911.